Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés de nuevo a cuenta aquí en otro de nuestros videos informativos con respecto a lo que está sucediendo en México y con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de nada, quiero decirte que estas diapositivas son informativas y educativas. Yo no pertenezco a ninguna asociación civil, económica, sexual, de ningún tipo y mi intención es sólo informar acerca de lo que sucede e informarte de todo lo que sucede aquí en nuestro país, como te lo había mencionado. Y bueno, empezamos. ¿Eres padre o madre? Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, quiere darte una beca de $1,600 pesos. ¿Esto por qué, amigos? Bueno, pues vamos a checar por qué. Vamos a ver el meollo del asunto y cómo es toda esta cuestión que está sucediendo con respecto a las becas que está otorgando nuestro actual presidente. Desde el comienzo de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un programa de becas llamado Benito Juárez, el cual busca beneficiar a más de 6.7 millones de niños y jóvenes de México. Y bueno, este programa se anunció en un inicio como exclusivo para estudiantes de nivel medio superior o de preparatoria, CCH o de cualquier tipo de joven o jovencita que esté estudiando este tipo de lugar escolar o de situación escolar. Bueno, en este caso específicamente como secundaria o preparatoria, como lo dice aquí nuestra diapositiva. Y bueno, amigos, la siguiente información es muy importante. Sin embargo, ahora es posible aplicar el programa siendo padre de un hijo desde los primeros meses de edad. Se podrá ser beneficiario de una beca de $1,600 pesos desde recién nacido hasta los 15 años de edad, lo cual es de suma importancia para todos aquellos que estaban preguntando sobre las becas. Y bueno, ¿cómo se llama esta beca que está otorgando el gobierno? Bueno, pues el programa para recibir dinero como padres de familia se llama Becas para el Bienestar de las Familias y tiene como objetivo fomentar la educación de los hijos en el sistema público escolar. No hay que confundirse. Esta iniciativa también forma parte del programa más amplio, Benito Juárez. O sea, que es una rama de becas Benito Juárez y la beca para el bienestar de las familias viene siendo otro tipo de beca. Entonces, son dos tipos de beca diferentes. Por eso no hay que confundirse, amigos, para que cuando solicitemos este tipo de beca hay que estar conscientes a quién están dirigidos y quiénes son los beneficiarios. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a tocar el tema del rango de edad. Dentro del rango de edad es mencionado, las familias de los jóvenes podrán recibir una beca de $1,600 pesos cada dos meses. Si su hijo es alumno de educación inicial y básica. Bueno, vamos a nuestra siguiente diapositiva. En la cual hablamos en qué niveles escolares estará funcionando esta beca que anteriormente te mencioné. Y bueno, para que quede más claro, los estudiantes podrán recibir $1,600 pesos mensuales si forman parte de los siguientes niveles escolares. Jardín de niños o kinder, primaria y secundaria. Muy bien, pasemos a la siguiente información. El programa conocido entre la población como Becas AMLO va dirigido a alumnos de escuelas públicas. El proceso de registro requiere formar parte de un censo y se deberá seguir una serie de pasos. En el primero, representantes del gobierno federal acudirán a los domicilios para verificar los datos y la identidad del alumno. Entonces, amigos, aquí hay una parte importante de nuestra información. Entonces, el proceso de registro se va a hacer a través de los censos que está haciendo el gobierno de casa por casa. Entonces, es importante que tú tengas esta información de antemano para que sepas qué solicitarle o qué ayuda pedirle a nuestro gobierno actual. Muy bien, amigos, pasemos a la siguiente diapositiva. En caso de que el joven no se encuentre en su domicilio registrado durante la visita, él deberá acudir inmediatamente a su escuela y solicitar registrarse a Becas para el Bienestar de las Familias. Entonces, en caso de que el censo no llegue a tu casa o no esté dentro del domicilio cuando se está censando, el mismo joven o el padre de familia tiene que ir a la escuela del joven o de la señorita para registrarse a Becas para el Bienestar de las Familias y de esta forma hacer el registro. Bueno, posteriormente tenemos la siguiente información. Ahora, amigos, quienes ya fueron registrados y censados durante enero, recibirán el primer pago a finales de febrero a través de una tarjeta, la cual es entregada personalmente. Cabe aclarar que si ya es beneficiario del programa Prospera, se recibirá el apoyo monetario en la misma cuenta. O sea, que si tú eres beneficiario de Prospera y aparte tienes la beca de Benito Juárez en este caso o la del bienestar de la familia, bueno, pues todos estos beneficios te van a llegar a la misma tarjeta que te proporcionó el gobierno. Lo importante de todo esto es que ya no va a haber intermediarios y vas a recibir tu beneficio directamente a tu cuenta bancaria. Y bueno, amigos, pues seguimos aquí con la fuente de información, el cual lo tomé de este noticiero muy conocido en México. Espero que te sirva esta información que te he proporcionado. Por favor, suscríbete, regálame un like. Y bueno, pues estaremos informando de más cosas importantes que están sucediendo dentro de nuestro país. Y bueno, pues nos vemos en otro video tutorial. Comenta, suscríbete y regálame un like. Nos vemos en otro video más. Chau, chau, amigos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!